Buenas tardes, soy escritora Rosmarie Tapia para hablarles del libro de la semana del 21 de marzo. Algunos días me salté porque tenía encuentros con mi editorial distribuidora Lewis, pero ustedes saben que yo siempre estoy leyendo. Esta vez me voy a ocupar del elegido de Andrew Gross. El autor con esta novela tiene un objetivo, que no olvidemos los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los efectos que tuvieron a largo plazo. Además nos transporta a otra época. La historia de la época de la Segunda Guerra Mundial atrae considerablemente mi atención. Un thriller emocionante ambientado en las extrañas de Atwood. La novela se centra en las personas, las víctimas de los soldados nazis, de los soldados y oficiales nazis, su familia. También enfatiza su atención en el lugar donde se cometieron los, cometieron los crímenes, los nazis. Todo a modo de thriller cargado de suspenso y la atención necesaria que requiere en las circunstancias. Para la publicación del elegido, Andrew Gross realizó una profunda labor de investigación y documentación. Aparte de investigar libros, diarios, revistas, entrevistas a numerosos sobrevivientes, entre ellos a su suegro de 95 años, que consiguió escapar de Varsovia unos meses antes de la guerra, siendo el único superviviente de la familia. El argumento es increíblemente interesante. El profesor de física, Alfred Mendel, es separado de su familia y desterrado al campo de concentración y exterminio. Sus estudios, sus apuntes, sus libros, el tratado de toda una vida, es arrojado al fuego. Los nazis no tienen la menor idea de lo que acaban de destruir. Alfred se convierte en una de las dos únicas personas en el mundo capaces de terminar una guerra. En Washington, D.C., Nathan Bloom trabaja en una oficina de inteligencia y su deseo es contribuir en la guerra de una forma más significativa, importante. Nathan domina el alemán y el polaco. Su apariencia es muy... o sea, su apariencia lo ayuda a infiltrarse en el campo de concentración. Porque él había escapado del gueto polaco. Por esos motivos, ahora el gobierno quiere que asuma la tarea más peligrosa de toda su vida. Colarse, entrar en las entrañas del monstruo, para encontrar a Alfred y escapar. La conclusión, una de mi lectura es una novela que ustedes deben leer. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia, el elegido de Andrews Grown. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.